Hola amigos, mi nombre es Chito y en el día de hoy les voy a traer una pequeña explicación de cómo convertir unas unidades de masa a unas unidades de masa, pero en el sistema internacional. Veamos cómo se hace. Nos están dando en el problema lo siguiente, 4.567 miligramos, convertirlo a una unidad de masa perteneciente al sistema internacional. Vamos a recordar que la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. ¿Verdad? Vamos a resolver este ejercicio utilizando esta técnica, es decir, el método del factor. Método del factor lo primero que te dice es qué es lo que estás buscando. Lo que estoy buscando son los kilogramos, coloco exactamente aquí, sin interrogación, quiero buscar los kilogramos. Muy bien, igual, igual. ¿Qué es lo que tengo? El valor que me están dando en el ejercicio, 4.567 miligramos. Esos 4.567 miligramos lo debo multiplicar por uno o varios factores. Veamos. El factor siempre se reconoce porque es una relación de dos magnitudes. Si yo coloco miligramos aquí, pues en el factor debe estar en el lado opuesto, es decir, si esto está arriba, se debe colocar aquí abajo, miligramos. Y los miligramos los trato de relacionar con alguna unidad que yo conozca. Por ejemplo, podría ser el gramo. Vamos a recordar que gramo y miligramos, la relación numérica es que yo sé que un gramo con respecto a miligramos sería mil veces el gramo. Es decir, mil es equivalente, escrito en notación científica, a 10 a la 3. Un gramo son mil miligramos. Al colocar esto de esta manera, yo puedo tachar miligramos aquí con miligramos y obtendría ya a través de esta cuenta este valor en gramos. Pero recordemos que tenemos que pasarlo a kilogramos. Quiere decir que tenemos que colocar un segundo factor. Ese segundo factor, nuevamente colocamos nuestra línea. Vamos a colocar, si aquí está gramo, recordemos, tenemos que colocarlo en el lado opuesto, es decir, gramos aquí. Y gramos lo voy a relacionar en esta oportunidad con kilogramos. Ponemos kilogramos aquí. Y recordamos cuánto es un kilogramos en gramos. Pues yo creo que la mayor parte de nosotros sabemos que un kilogramos son mil gramos. O lo que es lo mismo, escrito en notación científica, a 10 a la 3. En este momento ya podemos tachar estos gramos con estos gramos de abajo. Y hemos llegado a la unidad que estamos buscando inicialmente. Recordemos, kilogramos. Hemos tachado miligramos con miligramos. Gramos con gramos. Y hemos obtenido kilogramos. ¿Cómo se hace el cálculo? Pues el cálculo es muy sencillo. Tenemos que multiplicar todo lo que está arriba por todo lo que está abajo. Teniendo en cuenta que aquí podríamos decir que hay un 1. Entonces hacemos 4.567 por 1 por 1. Lo voy a colocar, aunque no es necesario, pero para que se vea. Y debajo, 1 por 10 a la 3, por 10 a la 3. Eso sería el cálculo. Y por supuesto, eso nos daría en kilogramos. Muy bien. Si yo multiplico todo esto de aquí, es 4.567. Y lo de abajo es 1 por 10 a la 3, por 10 a la 3. Siendo esta la misma base, colocamos el 10 y sumamos los exponentes. Es decir, 3 más 3 nos daría 6. Vuelvo a colocar la unidad de la respuesta y ya nos queda prácticamente realizar esta cuenta. Recordemos que cuando tenemos un 10 a la 6 en el denominador, ese valor lo podemos, lo voy a colocar en rojo, lo podemos subir arriba. Y quedaría la cuenta simplemente como 4.567 por 10. Entonces, recordemos que ese 6 cambia de signo, por 10 a la menos 6. Pues, está casi, casi. ¿Qué nos falta? En notación científica siempre se expresa con un solo dígito. En este caso tenemos varios dígitos. Por lo tanto, la coma que está aquí, la debemos pasar aquí. Viéndolo así, esta coma se va a desplazar hasta aquí. Cuando hacemos eso, recordemos que por cada espacio que movemos la coma, debemos de colocar lo siguiente. 4,567 por 10. ¿Cuántos espacios hemos rodado? Hemos rodado 1, 2 y 3. Por lo tanto, sería por 10 a la 3. Por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Y la respuesta aquí es en kilogramos. Muy bien. Esto podemos nuevamente copiarlo. 4,567 por... ¿Qué hacemos? La misma base y sumamos los exponentes. 3 más menos 6 es lo mismo que 3 menos 6. 3 menos 6 da a la menos 3. Y la unidad kilogramos. Muy bien. Ya el resultado estaría prácticamente listo. Pero si queremos expresarlo, normalmente nos piden. Expresa el resultado con un decimal, con dos decimales, o en este caso con tres decimales. Vamos a suponer que te piden que el resultado sea con un solo decimal. Si es el caso, nosotros vemos este número, trazamos una línea aquí y nos fijamos... ¿Por qué he trazado la línea aquí? Porque tiene que ser con un decimal. Un decimal. Después de la coma, un decimal. Y nos fijamos del lado derecho. Si el número es igual a 5 o superior, suma 1 al número anterior. Como es nuestro caso, 6 es superior a 5, por lo tanto va a sumar 1. ¿Cómo quedaría entonces el resultado? Quedarías 4 coma, al 5 le sume 1, se transforma en 6. Copio lo demás igual, por 10 a la menos 3. Y nuestra unidad, kilogramos. Recordamos que siempre deberíamos colocar el resultado dentro de un recuadro. Bueno, hemos hecho varias cosas en este ejercicio. Hemos utilizado el método de factor. Hemos utilizado dos factores. Hemos usado las leyes de la potencia. Hemos subido hacia arriba aquí en primera vez. Luego hemos desplazado la coma. Y luego hemos hecho redondero. Hemos hecho varias cosas en este ejercicio. Espero que sea de gran ayuda. Y los espero en otro próximo vídeo.